Yo tengo la mía aquí, Pastor Ralph Sánchez, ayer le hizo un llamado a usted a que se dedique a una cosa, ya sea política o a lidiar o a guiar como pastor a las ovejas de su rebaño que es la iglesia, el cuerpo de Dios. Hace algunos días se acusó al aspirante a la alcaldía de West New York, el señor Cam Wiley, a su esposa de haber, ayer tuvo por cierto una cita en corte, una audiencia, donde se les está acusando a ellos de tener ilegítimamente esa posición de comisionado y esa posición de candidatura que tiene debido a que él no vive en West New York. Pero estas acusaciones no las presentó Pablo Fonseca, director de la campaña, no las presentó ninguno de los comisionados de la campaña del doctor Félix Roque, ni tampoco el doctor Félix Roque. Estas fueron acusaciones que fueron presentadas por residentes de Norbergen, si no estoy equivocado, pero son civiles, son personas que no tienen ningún cargo, ningún puesto público. Pusieron esto y como este es un país de libertad, lo que a uno no le parece bien lo lleva a las cortes y lo arregla en cortes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que todas estas cosas que le están sucediendo al señor Cam Wiley a su esposa, les tengo mucho aprecio, dicho sea de paso, no son cuestiones formadas por la administración del doctor Félix Roque, sino que son personas que decidieron presentar una demanda como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, sin embargo, el pastor Rob Sánchez y su esposa, usted puede ir a hodsoncantytv.com, están diciendo ahora que cuestionan la legalidad del nombramiento del alcalde Félix Roque como alcalde de West New York, valga la redundancia. Y quienes están alegando esto son los directores de la campaña y su esposa que es la aspirante a ser comisionada. Se ve feo, ¿no? Se ve sucio. Porque si ellos fueran más inteligentes, yo como Cam Wiley despidiera al pastor. Si yo fuera Cam Wiley, yo lo despido y no lo quiero más como comandante, como manager de mi campaña, porque están actuando como un inepto. Yo, más inteligentemente, hubiera buscado gente que esté en contra del doctor Félix Roque y lo hubiera puesto a presentar esa demanda. No, ustedes. La otra vez, y yo no estaba en el aire esa semana porque estaba en República Dominicana, pero lo quiero decir. La otra vez, salieron unas caricaturas racistas e inmediatamente acusaron a la administración del doctor Félix Roque. Inmediatamente fueron a manifestarse enfrente del restaurante donde él estaba, cuando los creadores de esas caricaturas fueron del grupo de ustedes. O sea, ellos mismos crean el caos para después tratar de acusar a lo que es el doctor Félix Roque. Él y yo hemos tenido problemas. Pero amor no quita conocimiento, chiquitica. Amor no quita conocimiento. Lo que está mal, está mal. El pastor Raf Sánchez y su esposa están ahora en una cruzada, en una cruzada para destruir la reputación porque están dando patadas de ahogados. Para mí, lo que dije la otra vez en otro editorial, están dando patadas de ahogados. Ellos saben que el día 12 la victoria es de la alcaldía. La alcaldía ha hecho un buen trabajo. Que el doctor tuvo sus problemas en el principio. Amén, los tuvo. Es un ser humano como cualquier otro ser humano comete errores. El error es de hombres, el error es de humanos, el rectificar es de hombres. Miren lo que dice. El director de la campaña de Wiley, Rafael Sánchez, oiga las palabras de este pastor. Vamos a hacer en una balanza usted que ponga su juicio. Le voy a dar las declaraciones de los dos directores de campaña y me da la impresión que el señor Pablo Fonseca suena más cristiano que este mismo pastor. Oigan esto. El director de la campaña de Wiley, Rafael Sánchez, comentó que la campaña de Félix Roque se ha caracterizado por promover el racismo y la profanación de los símbolos religiosos y en esta medida no es de sorprender que no se haya ceñido a la ley cuando aspiró en el 2011 a la alcaldía. Oigan las palabras de él. Las palabras de su esposa, la señora Marley Sánchez, yo no sé pronunciar bien el primer nombre de ella, siempre he tenido problema. Miembro del comité United aseguró que los documentos expuestos como pruebas demuestran que el alcalde defraudó al sistema y a dichos y que dichos engaños no pueden ser permitidos en su elección. Son ellos los que están directamente. ¿Quiénes son los sucios aquí? ¿La campaña del doctor Roque o la campaña de ellos? Porque el doctor Roque no lo ha visto usted en corte presentando demandas en contra de Can White. Le han sido ciudadanos de Norbergen. Entonces, oigan las declaraciones del director de campaña del doctor Félix Roque. Oigan esto. Finalmente, Pablo Fonseca, jefe de la campaña de Félix Roque, aseguró, oigan, oigan qué bonito, que el alcalde candidato corre para la alcaldía basado en la premisa de promesas hechas, promesas cumplidas. Y añadió que la gestión idónea del mandatario se evidencia en las obras realizadas en su periodo de gobierno. ¿Quién suena más cristiano ahí? Pablo Fonseca. Yo pienso que el pastor debería renunciar también a la iglesia y dejar que Pablo Fonseca dirija a la iglesia. Yo si fuera Can White y yo lo hubiera votado hace tiempos. Un culipandeo que tiene, oh my God, da tristeza. Entonces, cuando él se pone a hablar así del doctor Félix Roque, lo están ocupando a él usando como un puppet, como una marioneta. Tienes que decir esto. Sí, así mismo, el Rafael Sánchez dice que la campaña de Félix Roque se ha caracterizado por promoter el racismo, promover el racismo. Lo están usando, pastor. Pastor, después que esto haya terminado, o su justo, perdón, su justificación la tiene que hacer usted con Dios. Más tarde, cuando las elecciones y cada quien se va para su casa, el doctor Can White sigue siendo rico. Él tiene su consultor y su profesión. Usted tiene que lidiar con estas ovejas que tiene en su iglesia. Le van a faltar el respeto, pastor. Además, usted tiene que cuidar esa iglesia. Usted vive de esa iglesia. A usted le han de pagar un salario por pastorear esa iglesia. No se deje llenar la cabeza de acerrín. Deje eso. Dedíquese a ser pastor. Dedíquese a ser pastor. Más tarde, la historia lo va a absorber a usted. Y si usted siente que está perdiendo, retírese con dignidad. Retírese con dignidad. No siguen esto. Miren qué bonito habló Pablo Fonseca. Dijo el señor Félix Roque que el alcalde, Fonseca, Pablo Fonseca, el alcalde candidato corre para la alcaldía basado en la premisa. Mire que no habló de usted, no habló de Can Wiley, no habló de nada. Está enfocado en su campaña. Dijo que lo hace en base a las promesas que ha hecho, en las promesas que ha cumplido, y añadió que la gestión idónea del mandatario no hay que esconderla, se evidencia ella misma en las obras realizadas en su periodo de gobierno. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo pienso que el pastor Rob Sánchez tiene que renunciar de pastorear a sus ovejas. Y que sea Pablo Fonseca el pastor.